A ver Papito creo que llegó el momento De que te suelte y te vayas por otra ruta Te lo di todo y te faltó agradecimiento Y no te voy a mantener ni por el Te quise mucho pero fuiste cruel conmigo Y uno lo malo siempre es lo que más recuerda Y aunque me vengas con cara de arrepentido Voy a mandarte pa' la mismísima Yo haciendo cuentas con que te ibas a lucir Allá en la alcoba con esa mamita rica Pero la cama solo la usas pa' dormir Me quedé virgen con ese pobre mam Te sube toda para ti me defraudaste Te tiré al ruedo y no pasaste la prueba Pudiste hacerme la mujer más importante Pero pa' eso te faltaron muchas Y que se sube que no hay pomada Las jefas Ahora me dices que te hago mucha falta Que cada intento de olvidarme salió nulo Pero de ti me encuentro tan desencantada Que si te va muy bien o mal me importa Yo haciendo cuentas con que te ibas a lucir Allá en la alcoba con esta mamita rica Pero la cama solo la usas pa' dormir Me quedé virgen con ese pobre mam Estuve toda para ti me defraudaste Te tiré al ruedo y no pasaste la prueba Pudiste hacerme la mujer más importante Pero pa' eso te faltaron muchas Te tiré al ruedo y no pasaste la prueba